Hasta la ciudad de La Paz, El Alto, Sencata Para mi enamorada Roxana, decirle cuantas palabras para ella Roxana Esencia de mi felicidad Tu recuerdo es un recuerdo de dulce Que el tiempo no puede borrar Roxana Cuando te veo pasar en mis sueños Donde todo se convierte en un arte hermoso Y duele existir la sinceridad y la paz Y quiero que no encuentro en la realidad Tus has logrado atrapar mis sueños Has logrado conquistar mi corazón con tus dulzuras Eres la persona más tierna de mi universo El que detiene el tiempo en mi pensamiento Y hace temblar mis almas Roxana Solamente quiero saber si guardas en tu corazón Porque el tiempo se vuelve mágico Cuando estás cerca Porque te escondes En mis sueños el olor de rosas Anuncia tu llegada Que da el detalle Y recuerda que cuando quieres hablar conmigo A un distante Mira al cielo Y ahí estaré O ahí estará Tus estrellas Para escucharte Y recuerda que tu calma Me sed Y el disierto de mi soledad Porque creo que Creo en ti Sé que eres la persona más Sincera que existe en mi vida Te amo mi amor Roxana Mi reina ¿Qué tal este detalle? ¿No? La última Quiero pedirte un tema musical El grupo Te Meclaba Y va su éxito musical En este Preciosos momentos Esta buenísima canción Que nos reclama De parte De nuestro gran amigo Marco Antonio Uruño Sayuco Va para ellos Este tema musical Que se dice O se llama El tema musical Sé que te amo Yo no conocía Tal mágica sensación Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma Y mi corazón Solo Para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Respiro yo Tú eres mi vida 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 Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Y hoy Mi alma Y mi corazón Son 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 Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Y poco a poco yo